Hola a todos, hoy vamos a resolver problemas de resistencia equivalente dentro de un circuito. Muy bien, entonces vamos a comenzar resolviendo este problema. El problema me dice en la conexión de resistores que se muestra determine la resistencia equivalente entre A y B. Muy bien, acá tenemos un conjunto de resistores que están distribuidos de esa forma. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa resistencia equivalente? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, aquí hemos copiado el problema, entonces vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Por dato, este punto es el punto con potencial A y este otro punto es un punto con potencial B. Entonces, como a lo largo de este cablecito no encontramos una resistencia, entonces este punto A también tiene el mismo potencial, o sea, potencial A. Lo mismo acá, en este cablecito no hay ninguna resistencia, entonces este punto tiene el mismo potencial que este punto, o sea, potencial B. ¿Está bien? Entonces, observen acá, encima de A encontramos este cablecito hasta llegar a B. Y lo mismo de A hacia B en el medio y de A hacia B abajo. ¿Está bien? Entonces podemos observar que este conjunto de resistores está en serie. Entonces, la resistencia equivalente de este conjunto de resistores es igual a la suma R más R más R más R más R. Lo mismo de abajo. La resistencia equivalente será igual a la suma R más R más R más R. Y la resistencia equivalente aquí será igual a la suma R más R. Entonces, eso lo copiamos aparte y vamos a obtener lo siguiente. La resistencia equivalente entre los puntos A y B hacia arriba es igual a 4R. La suma de estas cuatro resistencias. ¿Está bien? Y lo mismo abajo, 4R y lo mismo en el medio, 2R. Ahora, este conjunto de resistencias están en paralelo. Entonces, la resistencia equivalente entre A y B vendrá a ser lo siguiente. Esta expresión. Pero como están en paralelo, sabemos que la resistencia equivalente se determina de la siguiente manera. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre 4R más 1 entre 2R más 1 entre 4R. Y eso operando es igual a 1 sobre R. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a R. Entonces, la resistencia equivalente entre A y B es igual a R. Y eso viene a ser la respuesta del problema. Muy bien, entonces vamos a pasar a resolver el siguiente problema.